Al ser cuestionado por el conflicto que persiste en el municipio de Panteló, donde fueron expulsadas las autoridades municipales y otras personas acusadas de tener vínculo con la delincuencia organizada, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Antonio Suárez Quinka, aseguró que no era un tema del Congreso del Estado. Debe haberse llamado a un consejo temporal, vamos a consejos temporales para generar las condiciones para poder haber elecciones extraordinarias. Por eso, ahí se basa el tema de la acción de constitucionalidad. Apenas este martes, habitantes de 84 comunidades del municipio de Panteló se manifestaron en la plaza central de la capital para exigir la renuncia de Raquel Trujillo, presidente electo. En tanto que los familiares de los 21 retenidos, presuntamente por el grupo de autodefensa El Machete, permanecen plantados frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Situación por la que en el marco de sus facultades constitucionales, el Congreso del Estado debería establecer los mecanismos necesarios para fines de gobernabilidad en municipios en conflicto, como Panteló. Sin embargo, el diputado arremetió contra los seis consejos municipales que fueron aprobados por la Comisión Permanente de la Legislatura pasada, antes de terminar el plazo de ejercicio constitucional el 30 de septiembre. Situación que ha generado inconformidad debido a que en cada uno de los municipios no se construyó consensos, ni acuerdos, ni diálogo. No hubo un ejercicio como tal de un llamado a todas las fuerzas en los distintos municipios, a todos los actores. O sea, crear un consejo no se hace en una mesa. Yo creo que debieron generarse las condiciones necesarias para poder darse un consejo. Prueba de ello. Bueno, es que hoy, lejos de traer esperanza o traer paz social, vean cómo está la situación. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.